Tenía poca marihuana y estaba en casa con tareas que hacer, sin nada que comer Abrí la nevera, solo tenía leche, una mezcla perfecta, eso yo pensé Leche canábica, para ti, para mi leche canábica Vamos a compartir leche canábica, para ti, para mi leche canábica Vamos a compartir, me monté en mi cohete, astronauta rebelde No sabía lo que hacía, de dónde llegaría Ya que por siete horas y llegué a Marte, a gusto me sentía por lo que yo vivía Leche canábica, para ti, para mi leche canábica Vamos a compartir leche canábica, para ti, para mi leche canábica Vamos a compartir ¡Gracias! ¡Gracias!